Me parece muy valioso, muy importante lo que se ha estado exponiendo y para aprovechar al máximo el tiempo me voy a referir a lo que se planteaba en relación a la necesidad de las leyes que permitan regular de una manera más efectiva y provechosa a los instrumentos de economía social solidaria que los trabajadores por cuenta propia desarrollamos en los distintos países del mundo donde esa gran masa de gente que ha quedado sin oportunidades de empleo dentro de lo que entre comillas se llama formal y hemos tenido que pasar a lo que nosotros rechazamos pero que durante mucho tiempo se utilizó como definición de que al quedar sin empleo en empresas o en instituciones del estado pasábamos a ser desempleados y a la vez si buscábamos cómo sobrevivir de alguna manera éramos trabajadores informales pues si en realidad es muy importante de que además de que ya se está reconociendo en el contexto de lo que la economía social solidaria a este gran sector de trabajadores este se avance en la construcción de leyes que permitan que este sector cada día vaya teniendo un mayor protagonismo y mayores beneficios dentro de la sociedad en el caso de nicaragua y principalmente en lo que se refiere a la confederación de trabajadores por cuenta propia nosotros estamos de acuerdo en que es necesario trabajar en lo de la regulación aunque algunas veces es más fundamental la capacidad de organización incidencia que puede hacer el gremio para que aún sin leyes lograr que se respeten y se reconozcan algunos derechos es lo que nos pasó a nosotros que surgimos en el año 2002 cuando en este país teníamos gobiernos neoliberales que estaban aplicando de una manera ortodoxa todo lo que orientaba el esquema neoliberal global y éramos perseguidos en las calles en los semáforos en los lugares públicos donde nos miramos obligados a ejercer un sinnúmero de actividades como trabajo informal en aquel tiempo y que nosotros dijimos que rechazábamos el que se nos llamara trabajadores informales y acuñamos el término de trabajadores por cuenta propia y en esa ocasión aunque no existían leyes que lo respaldaran hicimos una incidencia fuerte para que se nos permitiera legalmente organizarnos como sindicatos de trabajadores por cuenta propia y eso lo logramos como digo aún cuando estábamos bajo la opresión de gobiernos neoliberales extremadamente enemigos de nuestro sector ya desde 2007 para acá muchas cosas hemos logrado sin necesidad de leyes porque a la parte que son necesarias las leyes nos parece que lo fundamental es la gestión la organización la incidencia del gremio y que se implementen en los países además de leyes políticas públicas que vayan dirigidas al sector dándole la relevancia que tienen en el desempeño económico de sus respectivos países en el caso de nicaragua desde 2007 para acá hay políticas públicas que atienden al sector de trabajadores por cuenta propia en todos los ámbitos en el sector comercio en el sector productivo en el sector del campo e incluso hay instituciones que se encargan de poner disponible de tener disponible el acceso a capacitación técnica para este sector el financiamiento y el acompañamiento al desarrollo de los emprendimientos sociales que se desarrolla en este sector y entonces nos parece que la oit puede contribuir mucho y todas las organizaciones que están acompañando el esfuerzo de los trabajadores por cuenta propia o trabajadores no asalariados o trabajadores auto asalariados como se le llama en distintos países este tengan la atención que deben detener por parte de los gobiernos en lo que se refiere a políticas públicas que vayan dirigidos a ese sector en el caso de nicaragua incluso con un hecho doloroso que tuvimos en el año 2018 de un intento de golpe de estado por sacar al gobierno actual este y que la empresa privada se sumó a esa acción es el sector de trabajadores por cuenta propia gracias a ese apoyo que el gobierno le ha venido dando desde 2007 el que está dando la cara tanto para contrarrestar ese boicot a la economía que están haciendo los grandes empresarios en este país así como para enfrentar lo que ha significado la pandemia desde el punto de vista de restricción de actividades económicas en muchos países y en el caso nuestro aquí en nicaragua este sector de trabajadores por cuenta propia principalmente micro pequeño y mediano el que ha permitido que la economía de nuestro país no se paralice y la producción esté incluso adquiriendo de manera acelerada ritmo de recuperación que ningún país en centroamérica actualmente los tiene entonces me parece que es una gran labor la que podría hacer la oit de plantear en los espacios donde le corresponde plantearlo el que es una prioridad establecer leyes y políticas por parte de los estados por parte de los gobiernos en apoyo a este sector porque ante la crisis acumulada del sistema neoliberal a nivel mundial que lo vemos a cada rato con distintas manifestaciones que se hacen y que perjudican la economía de nuestros países este sector es el que puede permitir el encontrar alternativas a esas crisis recurrentes que económicas que se desarrollan en los países que al final a donde vienen a hacer más efecto y más daño en los sectores marginados en los sectores que vamos a lograr que su protagonismo productivo económico contrarreste los efectos negativos de esa crisis muchas gracias